Hoy me fumo a mí En medio de un mar de ojos iguales Hoy me fumo a mí En medio de un bar Amarillo, amarillo, amarillo amargo Amarillo, amarillo, amarillo amargo Ah, 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 y no quiero y no puedo ya escucharme y volverme Amarillo, amarillo amargo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Ah, ah, ah Ah, que no quiero, ni no puedo Shai escucharme y volvereme Ah, mariso Ah, ah, ah Ahora sí nos vamos, en serio, muchas, muchas gracias Ah, mariso 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 Gracias por ver el video. Gracias, Franca. Gracias. 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 Gracias.